Dale, comienza con el que aquí hay un maco. Aquí hay un maco, aquí hay un maco. Miren, cuídense de los macos. Dale. Se llama Mariel. Aquí hay un maco. Se llama Mariela. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Aquí hay un maco. Aquí hay un maco. Aquí hay un maco. Aquí hay un maco. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale tú, dale tú. Comienza. Dale, dale. 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 Ema, no digas el nombre. No digas. Aquí hay un maco. Aquí hay un maco. Aquí hay un maco. Aquí hay un maco. Mira la moto, mira la moto ahí. Güey, mira que hemos hecho una moto de aquí de los campitos. En la bollina de Super Rari. Yo soy. En la bollina de Super Rari. Aquí hay un maco. 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 Se llama Joshua. Sabe que él está tirándome. Pero como quiera, yo lo exploto. Aquí hay un maco. Que se llama Henry. Como, como, que se llama el maco. Dile en Boata. ¡Wey! Aquí hay un maco. Ya se llama el maco. ¡Aquí hay un marco! ¡Ay, mierda, se está llenando! ¡Vamos! ¿Cómo es? ¡Oye, loco, además dame los cordones que te estoy grabando! ¡Aquí hay un marco! ¡Aquí hay un marco! ¡Que se amasa mal! ¡Aquí hay un marco! ¡Aquí hay un marco! ¡Que se amasa mal! ¡Aquí hay un marco! ¡Aquí hay un marco! ¡Aquí hay un marco! ¡Aquí hay un marco! ¡Y cuántos marcos! ¡Que no se me pegue ni un marco de esos a mí! ¡Mire de cuántos marcos hay aquí! ¡Que no se me pegue ni uno de ellos! ¡Cuántos marcos! 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 ni cuánto mago 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 ni cuánto mago